Bueno, bienvenidos a esta charla de actualidad que, como sabéis, tenemos tantos problemas de desabastecimiento y si estáis aquí, supongo yo que os interesa saber qué puede hacer la formulación magistral por estos desabastecimientos, o por lo menos por algunos de ellos. Yo soy Elena Manso, la vocal de formulación magistral del Colegio de Madrid, y hemos traído para que nos lo expliquen o nos pongan en contexto lo que se está haciendo en Europa, lo que hacen en otras comunidades autónomas y lo que se hace en el día a día de una botica para solventar estos problemas. Así que tenemos a Conchita Chamorro, que es la presidenta de la SEMI, farmacéutica formulista de Murcia. Adela Sánchez, es formulista también vocal de la SEMI y de Salamanca. Y Santi Abascal, que viene de Burgos, también farmacéutico formulista y vocal de la SEMI. Sin más, os voy a dejar con ellos, que nos van a contar cada uno una parte de todo esto, y luego al final vamos a hacer una tanda de preguntas, vamos a debatir un poquito y vamos a sacar unas conclusiones. Con el tema de los pinganillos estos, para hacer las preguntas luego hay que pasar el micrófono, no podéis hablar así porque los ponentes nos van a oír. ¿Vale? Y ya está. Conchita, por favor. Gracias, Elena. Bueno, buenas tardes, lo primero de todo, y gracias a todos por acudir a esta convocatoria y gracias a Elena por invitarme a hablar de la formulación magistral como una solución real en algunos problemas de desabastecimiento. Voy a hacer una pequeña introducción hablando de un poco de los antecedentes y distintas actuaciones que se están llevando a cabo, pero yo sobre todo me voy a centrar en el procedimiento que se lleva a cabo, que se acordó con el Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia y la Consejería de Sanidad y que se lleva a cabo desde octubre de 2019 para paliar los problemas de suministro en medicamentos a través de la formulación magistral. Os explicaré un poco más profundamente este procedimiento, cuál es el plan de actuación que se lleva a cabo en la región de Murcia y el estado de situación que tenemos en este momento. Los problemas de abastecimiento que surgen es un problema global, no solamente ocurre en España, sino que, como ya nos contará nuestra compañera Adela, también ocurren en otros países de nuestro entorno. Pero hablamos de problemas de abastecimiento de un medicamento cuando las unidades que hay disponibles en la cadena de suministro no son suficientes para satisfacer la demanda que se produce a nivel nacional. Las causas de estos problemas de suministro son múltiples y muy variadas y, en realidad, todas ellas están interrelacionadas entre sí. Con independencia de cuál sea la causa que provoca el desabastecimiento, la consecuencia de estos problemas la sufren, en primer lugar, los pacientes. Y, además, supone una importante sobrecarga para el sistema en general, tanto para médicos como para farmacéuticos como para las propias administraciones sanitarias. En el último informe, y corrijo en realidad porque no es el último informe, era el último informe hasta ayer, pero esta mañana la agencia ha publicado un nuevo informe que ahora os contaré porque ha habido algunos cambios, pero, claro, mi presentación estaba preparada y esta mañana ya no me ha dado tiempo a cambiarla. Pero, bueno, en este caso siguen siendo, porque me lo he leído rápido antes de hablar, las causas principales que siguen siendo las responsables de los problemas de suministro, que imponen el primer semestre de 2023 y el informe que ha publicado esta mañana la agencia habla del segundo semestre del 2023, pero las causas siguen siendo las mismas, que principalmente se deben a un problema en la capacidad de producción de las plantas de producción, seguido de un aumento de la demanda, o sea, hay un error de cálculo en la demanda que se produce por parte de la población, y, en tercer lugar, como causa de problema de suministro, se produce debido a problemas en la fabricación que no están derivados de los problemas de calidad. En el segundo semestre han sido también las tres principales causas de los problemas de suministro. La agencia, bueno, pues lleva poniendo en marcha desde el año 2008, pero, bueno, de forma más intensa, y ahora lo veremos, a partir del año 2019, una serie de actuaciones para solventar y prevenir estos problemas de suministro. Pero lo cierto es que el número de notificaciones de problemas de suministro crece cada año, pese a que los titulares de las autorizaciones de la comercialización están obligados a garantizar un abastecimiento adecuado y continuado en el mercado de los medicamentos. Por tanto, bueno, parece que hasta ahora, y digo hasta ahora porque el nuevo informe que ha publicado esta mañana la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, es que por primera vez desde el año 2008, en el segundo semestre de 2023, han disminuido en un 7% los problemas de suministro. Pero, bueno, esto es la primera vez, como digo, desde el año 2008. Y ha sido porque la agencia ha reforzado en vista de que, bueno, seguimos, porque en vista de los datos que se produjeron en el primer semestre del 2023, que volvió a aumentar en un 5% el número de presentaciones con problemas de suministro, con lo cual supuso que aumentó un 26,3% con respecto al semestre anterior del 2022, pues en vista de que seguían en aumento estos problemas de suministro, que han multiplicado sus actuaciones para solventarlos. Y, por ejemplo, de cara al segundo semestre de 2023, entonces, bueno, pues, hablaron con los laboratorios para que aumentaran la producción de antibióticos de cara a la campaña de invierno que se presentaba. Y también lo que hicieron es limitar el número de exportaciones de los medicamentos que se producían en España a otros países de nuestro entorno, de tal manera que han limitado las exportaciones en un 50% para garantizar el suministro en España. Y, desde luego, esas dos medidas han servido para cambiar la tendencia a la alza, que, como habéis visto, teníamos desde el año 2008, ahí se corta en 2019, pero 20, 21, 22 y 23 han seguido aumentando hasta esta última bajada del 7% que os hablaba, que la ha publicado la agencia esta mañana. Las soluciones que se pueden dar ante estos desabastecimientos, pues, son muy variadas y, según una encuesta que hizo la OCU a los pacientes, un 3% de estos pacientes que sufrían los problemas del acceso a los medicamentos pudieron solucionarlo a través de una fórmula magistral. ¿Y qué impacto tienen en los pacientes los problemas de suministro? Pues, bueno, los problemas de suministro se miden, como hemos estado diciendo, en presentaciones, o sea, porque un mismo medicamento puede tener distintas presentaciones de cápsulas, comprimidos, o que cambien no solo la forma farmacéutica, sino el número de unidades, de 20 comprimidos o de 10. Con lo cual, se habla siempre de presentaciones. Y el impacto asistencial, en ocasiones, se habla de un impacto asistencial mayor. De esos, bueno, 1.532 unidades que se resultaron en desabastecimiento en el segundo semestre, es verdad que las que causan un impacto mayor suelen ser pocas, un 0,5%. El problema es que, aunque sean en proporción pocas, son las que más trastorno provocan a los pacientes, porque el impacto mayor se produce cuando se produce una laguna terapéutica. Es decir, no hay medicamento que sustituya ese medicamento desabastecido. No hay alternativas terapéuticas en el mercado y es aquí donde la formulación magistral puede tener un problema clave. El resto de impactos, el impacto menor o el impacto medio, se pueden sustituir o bien en el mismo acto de la dispensación, el farmacéutico en la farmacia, o, bueno, existen alternativas terapéuticas para la misma indicación, pero hace falta la intervención del médico. Debido, bueno, pues a esta tendencia que desde 2008 han ido aumentando los problemas de suministro, la agencia en el año 2019 publica un plan de garantías de abastecimiento, en cuyos objetivos principales eran prevenir y gestionar los problemas de suministro y luego reforzar la información a todas las partes implicadas, tanto a prescriptores, farmacéuticos como a los propios pacientes. En este plan de garantías es donde la agencia recomienda que para minimizar el impacto producido por los problemas de suministro sobre el paciente se pudiera recurrir a la formulación magistral. Y ahí sí viene recogido en el plan de garantías que la agencia publica en el año 2019. Textualmente la agencia dice que recomienda la inclusión en los conciertos entre los colegios oficiales de farmacéuticos y las consejerías de sanidad de fórmulas magistrales que sustituyan al medicamento financiado desabastecido de forma temporal y para tratamientos individualizados mientras dure el desabastecimiento y no haya una alternativa comercial disponible. Pues cogiendo un poco el testigo de esta recomendación que hace la agencia, que fue una recomendación que fue aplaudida por la SEMI y también por el Consejo General, en Murcia cogimos este testigo y hicimos el protocolo que ahora más adelante os explicaré. ¿Y qué situación nos encontramos en el resto de las comunidades autónomas? Pues tanto en Murcia, como os he hablado, como Madrid, como Aragón, como Castilla y León, sí que se recoge en sus conciertos de forma explícita la posibilidad que en determinadas situaciones en las que se produce un impacto asistencial mayor, es decir, se crea un vacío terapéutico ante este desabastecimiento, se pueda formular y financiar, o sea, y facturar al cargo del servicio de salud correspondiente la fórmula magistral para cubrir este problema de suministro. En Comunidad Valenciana también lo recoge su concierto, pero le da prioridad al medicamento extranjero. Con lo cual, bueno, pues lo ideal sería que todas las comunidades autónomas adecuaran sus marcos normativos de manera que se permitiera aumentar la posibilidad de preparación de medicamentos individualizados en la farmacia comunitaria y en la hospitalaria en estas situaciones específicas que estamos viendo. Sobre todo, como hemos dicho, en Comunidad Valenciana le dan prioridad a los medicamentos extranjeros, pero desde la agencia, sin embargo, consideran que son preferibles aquellas medidas para solventar estos problemas de suministro que se acerquen a la asistencia habitual de los pacientes. Y bueno, nosotros, desde luego, yo por lo menos considero que la formulación magistral permite al paciente seguir obteniendo su tratamiento desde su oficina de farmacia más cercana, porque aunque no sea formulista, todos sabemos que desde todas las oficinas de farmacia se dispensan fórmulas magistrales. Con lo cual, pues bueno, es una manera de aprovechar la capilaridad de las 22.000 farmacias que hay en España y para poder dar continuidad a aquellos problemas de suministro que se puedan paliar con la formulación magistral. Lo que, como decía, pues cogimos un poco el testigo de las recomendaciones que hacía la agencia en su plan de garantías en la región de Murcia y se acordó en octubre del 19 un protocolo que se lleva a cabo desde ese año en la región de Murcia. Los objetivos principales son identificar de forma precoz los problemas de suministro, gestionar estos problemas de suministro contemplando la posibilidad de elaboración de fórmulas magistrales que puedan sustituir a los medicamentos desabastecidos que supongan una laguna terapéutica, o sea, los de impacto asistencial mayor, y informar a las partes interesadas. Ahora lo veremos que son, pues, médicos, o sea, prescriptores farmacéuticos y pacientes. Esta identificación precoz de los problemas de suministro, los responsables de la comunicación oficial siempre es la Agencia Española del Medicamento, pero es cierto que de forma previa los laboratorios están obligados a informar con cierta antelación de que se puede producir un problema en el abastecimiento y luego la mayoría también se detectan de forma previa a través del CISMED, del Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos, que es una herramienta del Consejo General. El CISMED bebe información que le facilitamos las farmacias comunitarias. No sé si alguno lo haréis, pero las faltas se les pasan al CISMED, con lo cual en muchas ocasiones se puede prever un desabastecimiento de algunos medicamentos. A veces también, pero bueno, la minoría, a través de la consejería o de la distribución también podemos obtener este tipo de información. Pero hasta que no se produce la comunicación oficial no se da oficialmente por desabastecido un medicamento, pero lo ideal es un poco adelantarnos a lo que puede venir. Este es el diagrama de flujo del protocolo que llevamos a cabo en la región de Murcia y os lo voy explicando porque es un protocolo muy sencillo, pero está siendo muy práctico y está funcionando muy bien allí. Hasta que no se produce, como digo, el comunicado oficial por la agencia del problema de suministro, no se activa este protocolo. Y una vez que se ha producido el comunicado oficial, se registra en el colegio, el COFERM es Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, se registra el comunicado del problema de suministro y se comprueba que efectivamente tenga un vacío terapéutico, una laguna terapéutica. En caso de ser así, es decir, que no puedo sustituirlo por un genérico, que no puedo sustituirlo por otra presentación de menos unidades, se comprueba si existe disponibilidad de los principios activos en cualquiera de los proveedores que están autorizados en España. En caso afirmativo, y si se trata de un medicamento industrial que esté financiado, se comprueba si ese principio activo está incluido en la tabla 1 de nuestro anexo B, que es el que regula las condiciones de dispensación y facturación de las fórmulas magistrales en Murcia. En el caso de que esté incluido, automáticamente no se tiene que pedir ninguna autorización a la Consejería ni al Servicio Murciano de Salud, automáticamente se circula que existe un problema de suministro con posibilidad de que se puede elaborar una fórmula magistral que lo supla hasta el restablecimiento de su suministro. O sea, estará financiada y facturada hasta que vuelva a restablecerse y se normalice la comercialización. Se circula tanto a todos los colegiados, por supuesto, y esa misma circular se envía al Servicio Murciano de Salud y al Colegio de Médicos de la región de Murcia, con el objetivo de que esa información llegue también, como decía, a los prescriptores. En el caso de que nos encontremos con un medicamento desabastecido cuyo principio activo no está incluido en la tabla 1 del anexo B y que existiera, por supuesto, disponibilidad de los proveedores autorizados, se calcula el eurogramo de acuerdo con los criterios que están establecidos hasta ahora que siempre se utilizan para actualizar anualmente la tabla 1 y ahí sí que se tiene que pedir una autorización por cuestión de precio al Servicio Murciano de Salud. La realidad es que ahora mismo en el 100% de las autorizaciones que se han pedido han sido favorables, con lo cual hemos podido circular también el problema de suministro con posibilidad de elaboración de fórmula magistral y de igual manera se ha comunicado tanto al Servicio Murciano de Salud como al Colegio de Médicos. Si no existiera un vacío terapéutico ante el problema de suministro o no existiera un principio activo del medicamento industrial desabastecido pues únicamente no se puede suplir ese medicamento con formulación magistral y únicamente se circula que existe un problema de suministro y la formulación magistral aquí no tiene cabida. En el caso de que sea un medicamento que no esté financiado y que esté desabastecido, que también ha pasado aunque en la minoría de las veces, se circula el problema de suministro y se informa el Servicio Murciano de Salud aquí ya no interviene, entonces se informa directamente al Colegio de Médicos. Y este es en conjunto el diagrama de flujo que se lleva a cabo. Es clave informar no solamente a los farmacéuticos que se hace desde el colegio a través de circular, tanto a los hospitalarios como farmacéuticos de la distribución y de la administración y a los hospitalarios, sino que es fundamental informar a los médicos porque lo ideal es que ellos estén informados de tal manera que cuando vayan a hacer la prescripción sepan que ese medicamento está desabastecido y el paciente salga ya del centro de salud con su receta de formulación magistral. Y los mayores beneficiados de este protocolo son los pacientes porque de esta manera estamos minimizando el impacto asistencial que estos problemas de abastecimiento generan sobre ellos. Este es el modelo de circular que se envía y siempre se titulan las circulares problema de suministro de un X o tal medicamento, posibilidad de elaboración como fórmula magistral. O sea, en el propio título de la circular siempre se avisa a colegiados, a médicos y al servicio murciano que ese problema de suministro desde las farmacias se puede hacer una fórmula magistral para darle continuidad al tratamiento a los pacientes. Y aquí las distintas casuísticas que os he estado diciendo. Como en todos sitios, lo que se aprueba por el servicio murciano de salud es extrapolable a aquellos pacientes también de ISFAS, de MUFACI y de MUGEJU. Como veis, los problemas de suministro y en este informe que ha sacado esta mañana la agencia es igual son la mayoría en medicamentos financiados que, vamos, ella está a muchísima distancia de aquellos medicamentos sin receta o de medicamentos de uso de diagnóstico hospitalario. Ahora mismo actualmente en la región de Murcia está aprobado para formular los siguientes medicamentos el peapantomicina en 250, 500 y un gramo en sobres granulados como antimicrobiano pues fijar, existe un problema de suministro desde el año 2020 y se puede formular como eritromicina en polvo granulado para suspensión oral. El lonitén en 10 miligramos para hipertensión arterial también se está formulando como minoxidil 10 miligramos en forma sólida oral el bloquenema en solución rectal para la colitis ulcerosa como beclometasona dipropionato un miligramo por enema en solución rectal el caberjek para la disfunción eréctil el de 20 microgramos como disolvente para solución inyectable que se formula como el alproestadilo 20 microgramos como inyectable. El solumoderín 125 miligramos también como inyectable que es la metilprenisolona 125 miligramos para asma, angio, edema, lesión cerebral el lumatín 250 miligramos que es la paramomicina en cápsulas como antimicrobiano el adisocol de 150 para la disolución de los cálculos de colesterol que es el uso de soxicólico en forma sólida oral y la pantomicina también para suspensión oral que es eritromicina 100 miligramos en mililitro. Esto es un ejemplo ya acabo ya este es un ejemplo que se está llevando a cabo en la región de Murcia y es un ejemplo bueno pues de las buenas relaciones que existe entre la administración y la farmacia y que realmente pues está dando soluciones reales a los problemas de desabastecimiento que se están produciendo que tienen un impacto asistencial mayor y que pueden ser paliados con formulación magistral. Y nada más. Gracias. Gracias. Bueno, yo es que no tengo presentación no se carga bueno pues entonces yo ahora voy a hablar del problema de cómo han solucionado en Europa los desabastecimientos principalmente voy a hablar del caso de Francia y de lo que está haciendo el Consejo de Farmacéuticos a nivel de Europa. Entonces en el 2023 hubo un desabastecimiento a nivel global de amosicilina pediátrica en Francia el gobierno francés las autoridades sanitarias autorizaron la sustitución automática en la oficina de farmacia de la especialidad pediátrica por la fórmula magistral y esto está financiado por el sistema público de salud y vamos a ver cómo lo organizó todo la agencia nacional francesa. Esta sustitución no es una sustitución para siempre solo temporal mientras exista el desabastecimiento es excepcional solo es para el caso de la amosicilina pediátrica y solo es en menores de 12 años puesto que es amosicilina pediátrica. ¿Qué pasaba? Había desabastecimiento a nivel global de la amosicilina consecuencia de que de pospandemia aumentó mucho la demanda y disminuyó la oferta. Entonces la agencia ahora la agencia nacional de seguridad del medicamento y productos sanitarios francesa elaboró unos protocolos parecido a lo que hacen en Murcia pero se sustituye las presentaciones pediátricas por cápsulas de amosicilina. Entonces ¿qué hizo? Informó a los médicos informó a los pacientes informó al farmacéutico elaboró unas monografías para el farmacéutico elaborador que no eran monografías obligatorias tú si tenías un método que tú podías validar y que creías que era mejor podías usar tu método si tienes una farmacia muy grande y puedes elaborar muchas más cápsulas que un laboratorio de una farmacia pequeña pues tú te adaptas a tu laboratorio también lo divulgó a los prescriptores les mandó una circular a los médicos prescriptores y hizo unos prospectos para los pacientes porque claro el paciente bueno el padre del niño va a la farmacia histérico el niño lleva cuatro días con fiebre y de repente en vez de darme un jarabe me dan unas cápsulas pues eso también hay que explicarlo y luego encima estaba financiado por el sistema nacional de salud entonces vamos a ir viendo la documentación que mandó a cada uno de los profesionales sanitarios elaboró monografías de amosicilina en cápsulas de 125 miligramos 250 miligramos y 500 miligramos el principio activo podían partir de dos de amosicilina antihidrato que cumple farmacopea europea siempre que hagas la equivalencia o de amosicilina comercial de comprimidos bucodispersables tenías que cumplir las buenas prácticas de preparación las prácticas de preparación en el 2023 en Francia eran del 2007 entonces la agencia francesa del medicamento la revisó y en febrero impulsó unas nuevas prácticas de preparación que hacían referencia a cómo proteger el personal como el local los requisitos mínimos que tenías que hacer y los controles de calidad a la forma farmacéutica ya finalizada y luego también elaboró una serie de etiquetas que eran todas homogéneas y que decía las cápsulas que eran de amosicilina eran cápsulas duras de 125 250 o de 500 decía la farmacia que lo hacía la caducidad era de un mes y se tenía que conservar a temperatura ambiente y una cosa muy buena que permitió hacer la agencia francesa es que la farmacia dispensadora podía tener un pequeño stock de preparaciones de amosicilina mandó una circular a los médicos prescriptores en esa circular decían que si ellos recetaban clamosil de 500 por 5 mililitros de 120 mililitros que en la farmacia si la farmacia justificaba el desabastecimiento lo podían sustituir automáticamente por cápsulas de 500 miligramos el farmacéutico lo podía hacer sin pedir permiso al médico sin devolver al paciente al centro de salud sin colapsar los centros de salud dando automáticamente la medicación a ese padre que está histérico porque no tiene la medicación de su hijo lo único que tiene que hacer es el farmacéutico una vez que ya le ha hecho la sustitución informar al médico y luego elaboró unos prospectos en los cuales explicaban al paciente que hay un desabastecimiento global que la suspensión que le ha recetado el médico tiene la misma eficacia y la misma seguridad que las cápsulas que se le dan y luego explican cómo hay que administrarlo pues tienen que abrir la cápsula disolverla en 5 mililitros y beberla y si es un bebé pues administrárselo con jeringa y luego está financiado por el sistema nacional de salud cada preparación la pagan a 23 euros y varía de 15 a 21 cápsulas según el tiempo de duración del tratamiento del niño yo este año durante el 2023 tuve la suerte de ir a una farmacia de las que formulan en Francia en Francia formulan 43 farmacias a terceros para todo el país de las 43 dos decidieron no formular amosicilina pediátrica una porque no estaba autorizada para formular formas farmacéuticas pediátricas y la otra porque decidió que no participaba yo fui a ver la farmacia del PECH y su titular es Fabián Bruno nos ha mandado esta esto es la evolución todas las preparaciones que laboró a lo largo del 2023 el pico aumentó mucho en los meses de invierno evidentemente disminuyó en verano pero en diciembre del 2023 llegó a distribuir casi 95.000 preparaciones de amosicilina pediátrica y actualmente sigue haciéndolo no con tanta demanda pero sigue haciéndolo ¿qué más desabastecimientos hay en Francia? hay corticodisorales paracetamol flecaínida cefalosporinas pero en estos casos la sustitución no es inmediata sino que el paciente tiene que volver al centro de salud pedir una receta nueva y entonces ya se lo pueden formular entonces yo lo único que quería transmitir es una frase que mientras preparaba esta presentación la leí en una entrevista que le hicieron a nuestro compañero José Antonio que resume lo que yo creo que intento transmitir de lo que ha pasado en Francia que el caso de Francia ha sido un ejemplo de una administración sanitaria que confía en sus profesionales para salvar un desabastecimiento a gran escala y creo que es una forma muy fácil de ser autosuficiente si no depender ni de medicamentos extranjeros ni de cambiar un tratamiento de primera línea de elección y la otra cosa que os quería comentar es lo que está haciendo el Consejo de Europa de Farmacia la EDQM es el Consejo de Europa de Farmacia que tiene la sede en Estrasburgo que se creó en 1963 y que su finalidad es mejorar la salud de los estados miembros de la EDQM forman parte 39 estados miembros y se dedica principalmente a actualizar la farmacopea europea ahora como ve que hay tantos desabastecimientos a nivel mundial ha creado una comisión de expertos que está integrada por 12 países que tienen 21 miembros y lo que pretende es suplir estos desabastecimientos con fórmulas magistrales como el ejemplo que os he contado de Francia es un proyecto que se ha iniciado ahora en febrero del 2024 a principios de febrero y tiene una proyección de dos años hasta el 2026 y España está representada nuestra compañera Izaskun Manso que Izaskun Malo perdón que se mata Izaskun Malo que es también vocal de la SEMI fue ahí la vemos fue a la primera reunión que fue el 1 y el 2 de octubre y entonces yo confío que el año que viene la inviten a ella para que os cuente lo que están haciendo la idea de esta comisión de expertos es elaborar monografías para que todas las farmacias independientemente del tamaño de tu laboratorio o del utilaje que tengas puedas elaborar medicamentos que estén desabastecidos ya todo todo buenas tardes lo primero gracias a Elena por invitarme a venir aquí Yo soy farmacéutico en Burgos, y lo que os voy a contar es lo que hacemos nosotros en la farmacia habitualmente cuando se nos presenta algún problema, algún paciente que viene buscando su medicación y no la encuentra. Ahora mismo, en la web de la EMS, en el CIMA, cuando hice la presentación había 908 medicamentos que tenían un problema de desabastecimiento. ¿Qué pasa cuando viene el paciente a mi farmacia? Por ejemplo, buscando uno de esos medicamentos que están en desabastecimiento, tenemos las opciones de decirle que no lo tenemos y que siga buscando en otra farmacia, buscarlo a través de PharmaHelp, la conocéis, la herramienta del consejo, y decirle que en tal farmacia lo tienen, tal, tal, que el paciente vaya hasta allí, o ofrecerle la posibilidad de que se lo hagamos como fórmula magistral. Nosotros, evidentemente, seguimos el orden de PharmaHelp, bueno, está bien, pero somos una farmacia muy proactiva en ese sentido y siempre le ofrecemos al paciente el decirle, pues mira, se puede hacer como fórmula magistral. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero que hacemos cuando viene el paciente a nuestra farmacia es ver que no lo hay, que no lo hay en ningún lado, y le decimos, bueno, vamos a, si es la primera vez que nunca le hemos logrado esa fórmula y no sabemos si realmente vamos a tener capacidad de elaborarla o no, decirle, bueno, déjanos el teléfono y te lo miramos, ¿vale? A ver si la podemos hacer o no. Esto no es solo para farmacéuticos formulistas que elaboren, ¿vale? Esto también se puede hacer farmacéuticos, o sea, en farmacias que no elaboren ellos, que pidan a terceros, pero que deban saber que, bueno, que si viene un paciente a su farmacia le puede resolver ese problema, ¿no? Luego habrá una parte que ellos no lo hagan, simplemente contacten con su farmacia formulista y que esa farmacia se encargue, pues, de recopilar el resto de cosas que les voy a contar, pero que sepa que, oye, que está esa posibilidad, ¿no?, para decir solo al paciente. Bien, empezamos por la capacidad de atención al principio activo. Lo primero que miramos es si en los proveedores habituales nuestros tiene ese principio activo, porque puede ser que ese principio activo no exista, entonces, pues, ya le llamamos al paciente, pues, mira, no te la podemos hacer, se acabó, hasta ahí llegamos, ¿vale? Que sí que podemos conseguir el principio activo, puede ser a través de esos proveedores o incluso partiendo de algo comercial, porque si el que está en desabastecimiento es un jarabe, pero la forma sólida no, un comprimido, depende de cada comunidad autónoma, se puede pedir utilización y partir de ese medicamento comercializado, ¿vale? Eso en cada comunidad autónoma, ya sabéis que va cada uno a su bola y en unos sitios dejan, en otros sitios no los dejan, eso tendrías que preguntar. Una vez que tenemos nuestro principio activo, pues, buscamos bibliografía, ¿no?, a ver si, cómo se elabora, si es posible, si no, etcétera. Esto, por ejemplo, sería la parte de la farmacia elaboradora, la otra farmacia, si es una que pide a terceros, pues, esta parte se la estaría ahorrando, ¿vale? Simplemente llamaría a su farmacia y decir, oye, necesito que me hagáis tal cosa, que luego veremos ejemplos que hacemos habitualmente en nuestra farmacia, ¿se puede hacer? No, etcétera, ¿no? Vale. Después de que hemos recopilado, pues, una bibliografía, vemos qué se puede hacer, qué es factible, qué tal, qué cual. Nosotros vemos si esa fórmula está financiada por la seguridad social o no. Porque, claro, muchas veces el paciente está acostumbrado a decir que, bueno, pues, que voy con la receta, pago 50 céntimos porque está financiado, pero la fórmula magistral puede ser que el principio activo sí que esté financiado como tal, pero la fórmula magistral no, ¿vale? O sea, incongruencias del sistema, ¿no? Pero puede ser que no esté financiada. Entonces, nos enteramos de si está financiado o no para cuando llamemos todo esto, esta información, cuando llamemos a nuestro paciente para decirle que sí podemos hacerla, pues, decirle a todos, mira, si podemos hacerla, vamos a tardar un día, dos días, si tenemos que el principio activo no lo tenemos en la farmacia, si hay que pedirlo, decirle que está financiada o no está financiada, decirle que, pues, mira, sí está financiada, pero esta receta que nos has traído no vale, ¿vale? Y entonces tienes que volver a tu médico a cabecera y decirle que te ponga tal cosa, así, así, tal, tal, y entonces sí estaría financiada o, mira, pues, no está financiada, la vas a tener que pagar, te va a costar tanto, ¿quieres que te la hagamos o no lo quieres? Pero tener toda esa información para cuando llamemos a nuestro paciente. Y una vez que hemos llamado y nos ha dado el ok, pues, simplemente proceder a su elaboración. Toda esta parte solo la tendremos que hacer la primera vez, porque una vez que el paciente ya nos ha venido alguien y le hemos hecho la fórmula y tenemos todos esos datos, cuando venga alguien a decirnos otra vez, tal cosa, no la hay, te vamos a hacer como fórmula, y que la hemos hecho más veces, pues, nos ahorraremos todos esos pasos, evidentemente. Ahora, por ejemplo, me acuerdo, la semana pasada, el micostatín ha estado, ha entrado en falta, está con situación controlada, manda muy poquito, por ejemplo, es una fórmula que es muy fácil de hacer, una anistatina en suspensión no tiene ningún misterio, por ejemplo, ¿vale? Ya, hacer la primera, pues, ya te ahorras todo el resto de pasos, ya te vale, viene alguien con un micostatín y ya puedes decir, mira, no lo hay, pero te lo podemos hacer, ¿vale? Y ahora os voy a poner, bueno, algunos ejemplos que nosotros hemos hecho en nuestra farmacia en los últimos tiempos, ¿vale? Hay infinidad de ellos, solo he cogido algunas formas farmacéuticas concretas, no vamos a ver el método de elaboración, porque no es el sitio para hacer eso, simplemente, pues, que sepáis que se pueden hacer, pues, si van a vuestra farmacia, oye, que tengáis en mente que la formación magistral está ahí y que se lo podéis ofrecer, tanto si la elaboráis vosotros como si no, ¿vale? Y vamos a hacer algunos ejemplos, no está el Ocenpik, ¿vale? El Ocenpik no lo hemos hecho, ¿vale? Para nuestra desgracia. Pero, bueno, el primero que os traigo, ¿a quién no le ha ido a su farmacia alguien en los últimos meses a por un Seviprox? ¿No? Que no hay, ¿no? Creo que el ciclopiroso, la mina de Isdín, creo que esta semana, o la semana pasada, creo que han vuelto a empezar a mandar, ¿vale? Pero los otros llevaban bastante tiempo. Os he puesto en cada uno de ellos, os he puesto el pantallazo de CIMA, ¿vale? De la EMS, ¿vale? No sé si habéis entrado alguna vez para mirar algo, pero, bueno, nos dice lo que es, ¿vale? La fecha prevista de inicio, donde empezó el desabastecimiento, su fecha prevista de finalización, eso es un poco cambiante, porque a lo mejor llegas a fecha y la EMS te pone otra fecha posterior, o dejas a fecha y ha pasado un mes y sigue diciéndote que a fecha prevista es no sé cuándo, y no es verdad, ¿vale? Siguen desabastecimiento. Y luego, ellos te suelen poner una serie de frases debajo, diciendo, que ahora vamos a ver varios ejemplos de lo que significa cada una. Por ejemplo, en esta te dice el médico prescriptor, debe de determinar si debe utilizar otros tratamientos comercializados. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada igual por el que se pueda sustituir. Si fuera, yo que sé, una torba satina de CIMFA que está en desabastecimiento, pues a lo mejor te dice, hay otros medicamentos con el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica, que puede dispensar. Entonces, bueno, en ese caso no habrá ningún problema. Ponerle la torba satina de CIMFA, le damos normón y se acabó, ¿vale? Pero en este caso es lo que hay o el médico tendría que decir, pues al paciente decirle que tiene que prescribirle otro principio activo. Con lo cual, bueno, para el paciente es un rollo tener que ir al médico, tal, no sé qué, y luego encima a lo mejor lo que le va a prescribir no es la primera elección del médico, sino que le da eso porque lo que él pensaba darle no puede prescribirlo, prescribirlo porque no lo va a ir a desabastecimiento, ¿vale? Bien, pues esta, por ejemplo, sería fácil de hacer, ¿vale? ¿Cómo se elabora? Pues ciclopirosolamina, que lo hay en los almacenes de principios activos, con detergente sulfonado anónico. No tiene ninguna complicación de elaboración. Luego se ajusta el pH. Bueno, esto simplemente es buscar bibliografía, pero existe, ¿vale? Y es una fórmula muy sencilla de hacer y yo creo que, no sé cuánta gente habrá entre nuestras farmacias en los últimos tiempos preguntando por un semipros o un ciclochem. Yo creo que a todos nos ha entrado en nuestra farmacia alguien en los últimos tiempos preguntando por alguno de estos, ¿vale? Como veis aquí, la fecha prevista de financiación ponía 15 de marzo del ciclopiros de Isdín y esta vez sí han acertado porque creo que debió ser la semana pasada, justo cuando volvió otra vez a comercializarse. O sea, que en este caso sí han acertado, ¿vale? Otro, Dactarín Crema, por ejemplo, ¿vale? Esta es otra parte de la parte de la EMS, ¿vale? Donde nosotros también entramos y solemos ver, pues muchas veces, el principio activo que trae y los excipientes. Luego veremos los motivos, ¿vale? En este caso el Dactarín Crema es un micronazol nitrato que también no hay ningún problema en encontrarlo como principio activo y la elaboración es una crema. Ahí en los excipientes, por ejemplo, te pone el butylidroxenisol que es un, bueno, el BHA es un conservante, tampoco nos dice mucho más, ¿vale? De los excipientes que lleva, pero es un micronazol en crema. O sea, no tiene mucho misterio y se puede elaborar fácilmente y le podemos ofrecer al paciente cuando viene a buscarlo esta solución, ¿vale? De decirle que se lo elaboramos como fórmula magistral. Otra en crema también. Os he puesto, bueno, algunos ejemplos por forma farmacéutica, ¿vale? Habría infinidad de ellos. La misil, ¿vale? Termina fina, lo mismo. Elaboración fácil. En este caso, nosotros miramos los excipientes, ¿vale? En este caso te dice que los excipientes que lleva es alcohol cetílico, alcohol esterílico, sorbitán, hidróxido de sodio, etcétera. Bueno, pues el alcohol cetílico y alcohol esterílico es muy fácil, ¿no? Nos suena a una emulsión, ¿no? Una emulsión UV sin más, ¿no? O sea, que la elaboración son muy sencillas, o sea, tampoco hay que complicarse mucho la vida ni necesitamos un laboratorio de, no sé, enorme para formular este tipo de cosas. Cualquier farmacia es capaz de ello. Y si no, bueno, pues lo tiene a terceros, por la que se lo haga, se lo puede hacer sin ningún tipo de problemas, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, cápsulas, ¿vale? Fácil también. Tranalex, por ejemplo, os he puesto, que estuvo en desabastecimiento unos meses, está intermitente, entra, sale en desabastecimiento, ¿vale? Hay muchos medicamentos así, que hay que desabastecimiento un tiempo, luego vuelven, vuelven a estar, vuelven a estar. Bueno, nosotros lo elaboramos en el momento en que hay desabastecimientos y luego vuelve a haber otra vez que lo envían. Nosotros dejamos de formularlo, el comercial, y se acabó. Pero bueno, este, por ejemplo, es un ejemplo que sí que entra, sale, entra, sale, ¿vale? Aquí lo que nos dice, por ejemplo, la EMS, dice, el titular está haciendo una distribución controlada, que quiere decir que a lo mejor te manda una unidad a la semana o una al mes o ninguna, depende de tu almacén, ¿vale? Pero es muy fácil de hacer también, son unas cápsulas de naltresona, no tiene mucho misterio, no hay nada raro en elaborar unas cápsulas, es muy fácil y al paciente, pues bueno, se lo solucionas, ¿vale? Mientras que el Tranalex no lo va ahí. Díane diario, el año, me acuerdo que esto fue por octubre, creo recordar, no sé si no lo pone, ¿no? Pero creo que en octubre o noviembre hubo el desabastecimiento del Díane y nosotros, por ejemplo, lo hemos estado formulando también, ¿vale? En cápsulas. Me acuerdo también el año pasado, por verano, el estradiol también estuvo en desabastecimiento y también hicimos muchísimas cápsulas de estradiol porque no había de ningún tipo y también lo estuvimos haciendo mientras que duró ese desabastecimiento. Luego volvió otra vez y lo dejamos de hacer, ¿vale? En este caso el Díane la única pega, entre comillas, ¿vale? Que tenía que tener es porque el etinil y estradiol, la dosis es de 0,035, ¿vale? Es una dosis muy pequeña, habría que hacer primero una dilución previa, ¿vale? Hacemos una mediante dilución para hacer las cápsulas con su dosificación correcta. Es la única pega, entre comillas, pero vamos, que no es ningún problema. Simplemente es tener un poco de cuidado a la hora de la grabación. La gabapentina también, sobre todo la de 100 miligramos, la de 300 y de 400 no entraba en desabastecimiento, pero la de 100 ha estado mucho tiempo también en desabastecimiento, ¿vale? Como eran cápsulas además, pues no se podía partir la de dosis superiores para dárselo, entonces, bueno, pues era más complicado. Y en este caso nos decía que se puede solicitar como medicamento extranjero, pero esto no lo dice la EMS, no aboga mucho por la formulación magistral, sino aboga más bien porque el paciente vaya a solicitar algo como medicamento extranjero. Un poco rollo, porque muchas veces tienes que ir a sanidad, esperar a que te lo traigan X días del país que sea, volver otra vez a buscarlo. Cuando el paciente, si está en un pueblo, pues en la farmacia de su pueblo, se lo pueden hacer una escasula de gabapentina, no es nada problemático. Entonces, no tiene por qué molestarse el paciente de ir, volver otro día a buscarlo, etc. Se puede hacer como fórmula magistral también y será muy fácil. También, no solo se puede hacer fórmulas en cápsulas comprimidas, sino también estériles, ¿vale? Las farmacias que formulan estériles, pues también se puede hacer. El trigón de POT, por ejemplo, sabéis que ha estado mogollón de tiempo en desabastecimiento. Creo que ahora ya ha vuelto, no estoy seguro, pero creo que ya ha vuelto. Bueno, mira, te ponen en fecha prevista el 2 de febrero del 24. Creo que ya ha vuelto y se podía hacer perfectamente. Aunque ellos también te decían que como medicamento extranjero, ¿vale? La EMS te recomendaba como medicamento extranjero en lugar de cómo formular. El ancha fibrin, el ácido transgénico, lo mismo, ¿vale? También se puede formular en inyectables sin ningún tipo de problema. O sea, cualquier forma farmacéutica o prácticamente casi todas, ¿vale? Se podría formular como fórmula magistral, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, sin necesidad de solicitar medicamento extranjero. El único que pega es, pues eso, que bueno, que a lo mejor el paciente tiene que volver al médico a que le haga la receta bien hecha, ¿vale? Porque la receta que trae, pues puede que no esté bien. Porque si le pone trigón de POT, pues claro, no se la podemos salvar. Bueno, tendría que poner acetone de tenacinolona, tal, 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 ¿vale? Sería el único pegar, pero bueno, eso se le dice al paciente y tampoco pasa mucho más, ¿vale? Y ya para terminar, bueno, en resumen, la formulación magistral en situaciones de desabastecimiento requiere de un proceso meticuloso y cuidadoso, pero puede ser una alternativa efectiva para garantizar el acceso de los pacientes a los tratamientos que necesitan. Es importante contar con el apoyo de un profesional farmacéutico para asegurar la calidad y seguridad de la formación magistral. ¿Sabéis quién dice esto? ChatGPT. Cuando puse formación magistral en desabastecimientos, me contestó esto. Que creo que está muy bien y es muy acertado lo que nos dice. O sea, el futuro está ahí, yo creo. Y nada más, muchas gracias. Bueno, ahora podemos abrir preguntas. Yo no sé si hay un micrófono o algo que podamos compartir. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mientras gestiona lo del micrófono y todo eso, Conchita, ¿crees que el hecho de que tú como cal de formulación magistral de Murcia en aquel momento lucharas como una loca, quiso el que se consiguiera todo lo que conseguiste en Murcia? O sea, si tú no hubieras estado ahí, lo más seguro es que no se hubiera hecho. Bueno, no sé si podría afirmarlo tan rotundamente como mi compañera y amiga Elena, que tanto me quiere. Pero bueno, sí que es cierto que la importancia, yo creo, de que haya en los colegios profesionales de farmacéuticos una vocalía de formulación magistral hace que en estas situaciones se abogue por la formulación magistral. Entonces, bueno, es cierto que yo en aquel momento, en el 2019, estaba de vocal de formulación magistral del Colegio de Murcia y bueno, y al final, pues a lo que te dedicas y haces día a día te hace tener una sensibilidad mayor y bueno, y entonces, pues sí que luchamos y para que eso saliera adelante y se presionó la consejería para poder firmar este protocolo. Entonces, es la importancia de que haya en los colegios de farmacéuticos una vocalía de formulación magistral y bueno, ni qué decir, tiene la necesidad que es nuestra reivindicación permanente de que haya una vocalía nacional de formulación magistral en el Consejo General. Porque al final, nadie como uno mismo que es el que lo trabaja va a luchar por ello. Entonces, bueno, pues desde aquí nuestra petición. En las farmacias tenemos que dispensar fórmulas magistrales que dejan un poco a los formulistas el tema de la formulación y no es así. O sea, es otro medicamento más, otra solución más. Y yo quería preguntar, porque por ahí tenemos gente de los laboratorios de principios activos, el problema que veo yo, que nos podemos encontrar en la formulación magistral ahora de solucionar un desabastecimiento es el que no tengamos principio activo. Porque, por ejemplo, aquí en Madrid, si no hay principio activo podemos partir de especialidad. Pero hay otras comunidades autónomas que no pueden hacer esto. Entonces, no podrían formularlo. O si no tenemos ningún otro medicamento del que partir. Los representantes que hay aquí, ¿me podrían contestar si hay posibilidad de conseguir principios activos que normalmente no se consuman en formulación magistral? No sé si se me oye. Sí. A ver, para el tema de los principios activos en desabastecimiento, hay dos cuestiones. Una, que exista, es decir, que esté fabricado. Si hay una falta de fabricación porque no tiene ningún fabricante, no podemos hacer nada. Se puede encontrar a lo mejor algún resto que pueda tener algún laboratorio, pero los grandes siempre van a estar antes. Y luego, la viabilidad. Si lo encontramos y si lo hay, la viabilidad. Y ya hay en la viabilidad, ya nos encontramos muchos parámetros. El precio, la cantidad. Al final, a lo mejor, un medicamento que es muy barato, el precio es enorme, la cantidad es enorme y no es viable, ni para el farmacéutico, a lo mejor ni para el paciente. Son las dos cuestiones, al final es ver si existe y, segundo, la viabilidad. Estamos en contacto mucho con los farmacéuticos, que lo necesitáis a veces, y nos encontramos, el principal problema que nos encontramos es la cantidad, que es una cantidad muy grande y, por lo tanto, muy elevado el coste. Y si hiciéramos, como decía Conchita, de prever, antes de que se vaya a producir el desabastecimiento, con esos visores que tenemos del CIMA, el CISMED, que nos indican que realmente los propios laboratorios, cuando va a haber un desabastecimiento, si en ese momento os facilitaría mucho el trabajo, ¿no? Claro, la comunicación cuanto más rápida sea mejor, entonces, si nos adelantamos a un desabastecimiento, al final la formulación magistral tampoco, en general, necesita mucha cantidad de producto. Hombre, si hay un desabastecimiento, a lo mejor para… Unos meses, o no. Un medicamento sí que se va a necesitar. Entonces, todo lo que sea adelantarlo, mejor. Luego, también hay viabilidad. Por ejemplo, aquí, la amoxicilina, cuando hubo el problema de la amoxicilina, otro problema, viabilidad que tenemos en los laboratorios, es que, por ejemplo, la amoxicilina nosotros no la podemos envasar. Entonces, claro… Ya, porque requiere… Requiere unas instalaciones especiales. Para evitar las caminas. Entonces, claro, nosotros, como laboratorio, podemos vender 25 kilos, pero ¿qué farmacia va a comprar 25 kilos de amoxicilina? En Francia, Fabián, nuestro amigo también de la SEMI de París, que es el de la farmacia del PETS, que ha contado Adela, nos contó que ellos compraron y les permitió a la agencia francesa fraccionarlo y distribuirlo entre las farmacias formuladoras. Y lo compraron a España. Y lo compraron a España, sí. Claro, ahí ya, si de la agencia nos dice que lo podemos hacer… Claro, depende de si todos tenemos ganas de que todo salga bien y sea fácil o se ponen trabas. En este ejemplo de la amoxicilina, por ejemplo, sí que se encontró al final un fabricante que nos lo hacía en pequeñas cantidades, pero claro, ya se reabesteció otra vez en la amoxicilina. Entonces, en este caso, si lo hubiéramos hecho con más antelación, pues quizás sí. Claro. Antelación y comunicación. Claro, sí. Sí. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Sí. Hola, buenas tardes. Qué raro, me escucho. ¿Para quién la pregunta? Espera. Pues la pregunta es un poco a todos. No hace mucho se recibió, por lo menos en Málaga, a través del Colegio de Málaga, una publicación que creo que la había hecho el Consejo General en cuestiones de veterinaria. Entonces, tiran de lo mismo a la Agencia Española del Medicamento, donde pone claramente que la prioridad es, primero, el medicamento extranjero, y la segunda, y la tercera, perdona, voy a llamar la última, es la formulación magistral. Esto mismo lo volvieron a poner en veterinaria, sigue siendo la primera, sigue siendo la segunda. Yo he tenido el caso de que una veterinaria me ha dicho que es que su colegio había dicho que estaba prohibido la formulación en veterinaria. Entonces, yo creo que falta mucho la comunicación, lo que ha hablado antes Conchita, a través de colegio, Sistema Nacional de Salud, en este caso, o en este caso el colegio de veterinarios. ¿Cómo podríamos mejorar esa comunicación? ¿Cómo podríamos luchar para que estemos antes que traerlo de fuera? ¿Por dónde vais vosotros, tanto que estáis en la SEMI, como que estáis en los colegios? ¿Cómo lo veis en el futuro? Pues yo esto te voy a contestar, porque estamos ahora mismo en muy buenas relaciones con el colegio veterinaria. A raíz de haber salido la nueva ley de veterinaria, hemos puesto en pie exactamente todo eso de la cascada, la receta. Las fórmulas magistrales se pueden prescribir en veterinaria, pero me dicen que quedan cinco minutillos. Es la cascada maldita que tienen que hacer los veterinarios. Entonces, primero medicamento veterinario, segundo de humanos, si no extranjero y si no, fórmula magistral. Y siempre tienen que prescribirlo por prescripción excepcional. Pero si no hay en el mercado, se puede hacer formulación magistral, no hay ningún problema. Y, vamos, es así. Aquí en Madrid hemos mejorado un montón la comunicación con veterinaria y los veterinarios están empezando a hacer las recetas bastante bien. Que eso, porque a ellos también les van a pegar un toque si las hacen mal. Que eso ayuda mogollón. Una última preguntilla. Que no sé si pasa igual que en el resto, que en parte les han metido mano, entre comillas, a los veterinarios porque se hinchaban a vender fórmulas magistrales en sus clínicas. Bueno, ahora con la nueva ley está absolutamente prohibido que vendan ningún medicamento en la clínica veterinaria. Lo esconden como cesión de… Pueden dar solamente algún… o sea, en plan, mientras encuentras la farmacia que te pida el medicamento y lo tiene que dar gratis. No lo puede vender. O sea, así está la ley última. El tema cesión de medicamentos y al final es una venta encubierta. Por lo menos sigue siendo así. Bueno, pero ahora es punible total. Gracias. Muy bien, pues nada. Espero que os haya gustado y hayáis aclarado dudas si teníais. Os agradezco muchísimo que hayáis venido. Y nada, que sepáis que la formulación magistral puede ser una solución para algunos de los desabastecimientos y una solución segura, asequible y eficaz. Muchas gracias. Ay, gracias a nuestros ponentes.